¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ... ... ... ... ... ¿Puedo dejarlo? Salud, ¿no? ¿Están bien o no? Salud, ¿no? Salud, ¿no? No. ¡Gracias! 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 No, no. I drive in snow. ¡Gracias! What you can do is put up a candle, do a phrase, tell God all about your things. Don't take too long, please, otherwise I'll pick you up next week. It's great.